¿Qué cosa que tiene la vida y qué cosa el tener que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino será mi camino sufrir y penar? Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Hola mi gente hermosa estoy en Pumamarca bueno esta es la entrada de Pumamarca así que nos dirigimos a Salinas Grandes vamos a hacer una pequeña paradita acá en Pumamarca bueno para comer un poco y bueno subir para arriba y esta es la famosa fotito para los que se sacan la foto acá espectacular así que me acompañan hasta arriba amigos amigos les tengo un dato perturbador que bueno tuve que venir a Tilcara para cargar Nasdaq que está en la YPF de acá al frente justo al frente del cártel les comento si llegan ahí a Salinas Grandes primero fíjense de tener el tanque lleno porque por qué razón les digo porque yendo para allá no hay ninguna 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 pero ninguna gel GNC nada nada de nada así que si se van para allá sí o sí tienen que tener el tanque lleno o bueno se dirigen para acá para el Tilcara que está a 15 minutos nada más así que es un dato muy muy pero muy importante si es que se vienen para acá o si quieren ir para Salinas Grandes bueno acá estamos bueno ya les dije ya subimos para arriba este es el famoso cerro de 7 colores miren hermoso que es a ver contemos los colores 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ah de verdad tiene 7 colores yo que hermoso que está de verdad este es el famoso cerro de 7 colores yo creo que por acá tienen que cruzar un pequeño canal así está ¡ahí está! no es que está seco ahí está el canal miren hermoso ¿qué es esto? perdón me equivoqué la lengua la atreva es que le hago muy... esta pregunta es muy fuerte yo le voy a comprar si le voy a comprar si le voy a comprar encima tú por echárame este el sol es muy fuerte para usted en este momento o no? si porque está re fuerte bueno a mí denme unito de este miren amigos me compré esta majestuosidad bueno ahora está muy bonito de verdad que tiene lana de verdad así que está valiendo 2 dólares y medio creo porque está en pesos está 850 así que muy bonito está bonito ahí vas a ir amigos bueno entré al pueblo de Pumamarca así que alrededor de la plaza hay todo un poquito de ventas que está espectacular amigos pueden encontrar gorritos busitos de todo así que me voy a buscar un gorrito para mí lo que pasa es que yo tengo una casa grande y no me entra ningún gorrito así que a buscar, a buscar lo más lindo de que ustedes si vienen van a ver esto si vienen o sea van a estar comprando acá y arriba van a estar las montañas o los cerros montaña y cerros así que ahí arriba van a estar y bueno ahora estamos a una hora de Salinas Grandes ¡córrete la mierda! así que bueno ahora nos vamos a Salinas Grandes y espero que les guste el recorrido que estamos haciendo mi hermano pensé que hacía más calor pero no la calor está espectacular la calor bueno amigos llegué a Pumamarca de Pumamarca viene acompañada con una ganchocita claro cuando tiene la ganchocita pero loco vamos a ver te conozco bien comprenderás que ya no quiero más saber de ti chosarbo canto si para ti todo eso me recorrí y falta mucho más todavía no estoy en la mitad del camino ahí está ahí está están ahí de lo que hace el agua cuando baja pero miren ya pasé y bueno le muestro que estoy miren 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 a 4170 metros a nivel del mar la verdad que me comienza a faltar el aire y se me cierran las vías respiratorias así que estoy en lo más alto amigos un poquito costazo para respirar nada para mí pero bueno de 10 y acá la gente bueno viene ahí y se saca fotitos todo bueno mi gente por fin he llegado a salinas grandes ahora bueno voy a verlo la guía turística la guía turística locales para que me expliquen un poco para explicarles también ustedes lo que viene a ser todo esto lo que sé lo que sí sé y lo que quiero hacer es poner la lengua así en el piso ver si es salado o no es salado por ahí no es salado bueno eso voy a ver así que estoy esperando sacarme la foto ahí y de ahí nos vamos vamos ahora amigos vamos a ir a la excursión con el total de recorrido de casi 8 kilómetros 8 kilómetros de recorrido salinas grande comparte con salta tiene una superficie de 212 kilómetros cuadrados es una de las cuatro salinas más grandes de argentina la primera está en Tilla Marizar, está en Salta la segunda Antofalle en Catamarca la tercera un remuerzo también en Catamarca y esta es la cuarta de la más grande estamos a 3.450 sobre el nivel del mar aproximado vamos a probar un poco de sal salinas grandes si de verdad es salada y rica un dato perturbador que el agua sale de abajo o sea no lo ponen ellos acaban el pozo y solo surmen de 10 bueno ahora me siguen formando un poco más claro ustedes quieren cuidar porque si llegan a venir a tocar toda esta parte en 20 años ustedes se quedan sin agua porque tienen que o sea si viene una empresa tienen que tocar el agua para recién sacar el litio y en 20 años ya se quedarían todas las comunidades que están cercanas se quedarían sin agua exactamente eso sería tratar de de hacer esto eh en el 2019 tuvimos la última empresa que vino a hacer la exploración si y nosotros le corrimos a la empresa dijimos que no porque ellos no habían hecho las consultas privas ni informadas solamente vinieron y se metieron se metieron sin hacer nada y desde ahí este cortando ruta logramos frenar digamos frenar hasta que un momento lo toquen a salinas grandes exactamente así que siempre hay que apoyar a todo esto porque de verdad que es lindo es muy hermoso lo invito a todos de verdad que conozcan porque es muy lindo toque un poco lo que es salinas y miren como queda la mano es algo extraordinario de verdad así que tratemos de cuidar todo lo natural miren antes de que termine el video me estoy volviendo a la city pero miren esto que hermoso se ve de verdad que se ve muy hermoso de verdad que se ve muy hermoso no me podía ir no podía dejar el video así sin mostrarle me hablas tesoro mi hijo no me hablas ni me has mirado fueron tres años mi vida tres años muy lejos de tu corazón pero blanco rompe el silencio y no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós qué cosa qué cosa que tiene la vida y qué cosa el tener que llorar qué cosa que tiene el destino será mi camino sufrir y penar pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós un saludo un saludo a todos los seguidores de María de Ajerdo gracias amigo nos vemos nos vimos nos vemos